La ciudad de Rosario La ciudad de Rosario La ciudad de Rosario Valeria tiene un cuaderno de bocetos donde dibuja o escribe ideas. Cuando hizo estas fotos, escribió en ese cuaderno una poesía de Nicolás Guillén que se llama La calle. Y hay un fragmento que dice así. Mire la calle. No, un nombre simple, para poder andar andando por la calle, callejeando y andar mirando a todo el mundo, hablando a todo el mundo, el mundo universal que no nos pide nada. Ahora, ¿qué se ve desde sus ventanas? ¿Se ve la calle? ¿Pasa mucha gente por esa calle? ¿O solo se ve naturaleza? ¿O arquitectura? Quizás se ve una pared o el vecino. ¿Se animan a fotografiar eso que se ve desde su ventana? Podés mandarnos tus fotos o dibujos a nuestro mail o etiquetarnos en las redes. Gracias. 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 Gracias.